No sobran más de mil motivos a los gaditares hasta el plenamiento orgulloso de nuestra ciudad pues Gádiz no es solamente el sol y la playa que puma, piedra y tabaña, castillo, muralla, el falla y la sal No es solamente el verano, no es solamente cantar ni que al mundo le digamos lo que vende y que escuchar No es solamente la constitución, ni el vecino sin final de la marea No es solamente el liso, el oción, ni la barba, ni el barco De salto llena y esa única y jurídica formante es el que da el levante y esa gracia y ese aire puede tener su habitante Hay un último motivo que es mucho más importante Un motivo que es una virtud y con disatitud nos muestra la actitud que solo tienes tú, tú solamente Es el motivo de orgullo, solo es pecado y es solo tuyo No es solo un fuerte presumir Tengo el barco que tengo aquí a mi vida No tengo ninguna sensación para los fascistas, para los fascistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!